Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero comentar los principales errores que veo que mucha gente comete cuando viene a hacer el cambio de residencia en Chipre. ¡Vamos allá! Pues bien, ya van varias decenas de casos de gente que me ha acabado contratando servicios para todo el proceso de Chipre, que venían pues de otra gestoría o lo habían intentado hacer todo por ellos mismos y a partir de aquí pues veo pues varios patrones que se van produciendo y por eso pues quiero comentarlo. Primero de todo, lo que veo que mucha gente hace mal o las gestorías que les tramitan es no entender cómo hacer toda la estructuración para que sea lo más óptima posible para esa persona. Ya que muchas veces es lo que comento en otros vídeos, de que si es una gestoría local de Chipre pues ellos solo te vendrán su estructura y no plantearán nada más o si te plantean otra pues será la que tal vez llevan 20 años de relación con ellos por ejemplo algunas que hacen con Cheyshells o con BVI porque tal vez hace 20 años sí que eran las mejores opciones y siguen ahí tirando del carro como puedan aunque para nada es tu mejor opción. Esto pues es un patrón muy típico que veo, que venden lo que les interesa y no lo que le interesa al cliente. Así como que muchas veces sí que tal vez pues te interesa pues combinar la estructuración local en Chipre pero necesitas por ejemplo una entidad transparente por encima si quieres optimizar temas de IVA o necesitas algún tipo de acceso a alguna plataforma que no tienes por ejemplo con la entidad de Chipre. Hay varias cosas que se tienen que analizar. Y con esto de la tributación también muchas veces entender el tipo de ingreso que está recibiendo el cliente para ver pues cómo se le puede estructurar. Muchos que vienen por ejemplo de mundo cripto en función de ver si es sacancia de capital o si hay riesgo que le puedan decir que es actividad económica pues ver cómo encajar esto. Lo que digo que hace falta pues un análisis grande. Otra gran cosa crítica que veo que a mucha gente pues se les impone desde sus gestorías es de ponerse pues salarios a precio que ahora se ha establecido salario mínimo de 940 euros o algunos hasta hacen como pirula con part time y ponen ahí como que están haciendo media jornada. Pero la cosa está en que se puede hacer optimizaciones para que puedas esquivarte esto de la seguridad social. Si tú lo que quieres es no contribuir en ella y no crees en el proceso de seguridad social y tiras por seguro privado. Hay formas que se puede optimizar de forma totalmente legal y que te diría que no he visto otra persona que lo esté promoviendo y muchos te dicen que necesitas este salario para todo el proceso de un domo de residencia fiscal que a veces pues ni ellos mismos saben y interlazan las condiciones de una cosa u otra. Cuando te empapas de toda la ley, de todos los requisitos ves exactamente por dónde puedes optimizar y te puedo asegurar que de más de 15-20 gestorías que he visto de gente que me ha venido que le están haciendo el proceso de Chipre no he visto estructuración que les optimiza más que las opciones que propongo. Yo no lo digo aquí para ponerme medallas pero te digo que siempre cuestionate todo lo que te están promoviendo o por lo menos pregúntales cada paso y que si te dicen algunas veces no, no, necesitas salario porque si no tal o no, no, la empresa necesita empleados y a veces lo dicen y dices vale pues enséñame dónde en la ley pone esto, enséñame y verás que muchas veces, ah, pues entonces sí, porque me han venido de varios clientes que les estoy diciendo pues cómo hago las estructuraciones y entonces traspasarles pues párrafos de la ley y tal, en la historia, ah, pues sí, tenía razón este. En plan, muchas veces hace las cosas por piloto automático sin cuestionarse las cosas. Y lo mismo con los precios de mantenimiento, de creación, de la localidad donde pones el domicilio fiscal de la empresa ya que también en función de la provincia cambia muchísimo. También lo que te comento valora mucho las opciones porque es una cosa que te puede variar muchísimo el precio. Y esto del domicilio fiscal pues también es interesante pues saber cómo son las distintas haciendas de las provincias de Chipre pues para ponértelo en la que es más laxa, la que son menos agresivos en cuanto a gastos deducibles, etc. Y respecto al proceso de residencia personal también veo de muchas que no sé qué hacen realmente porque les tardan meses y meses y ya te digo, si por ejemplo, si lo haces conmigo, o sea, tenemos los servicios express que en 20 minutos te hacen en mi cosilla, te saltan la cola, o sea, no sé, ya te digo, ahí veo cosas que no, que varían mucho de proveedor a proveedor. También veo de mucha gente pues que va directamente a una parte de la isla y se establece ahí porque ha escuchado de alguien o tal sin explorar un poco las distintas opciones por él mismo. Yo realmente te recomiendo que vayas sobre terreno y que puedas valorar en cuanto a ti qué es lo que valoras más y qué es lo que te encaja más en tu estilo de vida. Ya que de verdad lo veo como patrón de mucha gente que simplemente por haberlo escuchado de alguien va ahí y no contempla otras opciones y Chipre cambia muchísimo de un lugar a otro. Y en cuanto a esto de las zonas, también bastante crítico que solo te plantees coger piso en la parte griega ya que todo lo que es la zona turca no te valdría para todo este proceso del non-dom que te comento. Y ha habido de algunos que le han llegado a hacer la pirula pensándose que lo cogía en Nicosía pero era Nicosía de la parte turca. Por eso siempre coger el apartamento visitándolo y no por internet. Y de las cosas más críticas que la gente comete error es muchas veces no solo en el proceso de Chipre sino en la desconexión de España. Y por eso digo que muchos me contactan ya que pues hasta hace tiempo que hicieron el proceso de Chipre pero a fecha de hoy todavía no habían desconectado correctamente de Hacienda. En español me refiero, tienen después requerimientos por eso, por tener todavía algún nexo por lo que digo de que se tiene que analizar al detallísimo en tu caso si quieres estar protegido y tener paz mental de que no los tendrás encima. Respecto a esto de muchas historias de aquí Chipre, os veo también que mucha gente quede desemparada en tener opciones bancarias robustas o que les den facilidades para abrir tanto cuenta comercial de la empresa tanto a nivel personal, hacer lo que digo de todos los cambios de los bancos anteriores de España a las mejores opciones que existen para la Residencia Fiscal Chipriota cosas que si no estás extremadísimamente metido en el tema te dirán cosas muy soluciones así al aire y no te ayudarán en el proceso. Y lo mismo por ejemplo por gente que está haciendo inversiones a largo plazo que necesita mover pues ya si tenía fondos indexados a otra plataforma que también pues puedan hacerle el cambio. Bastantes cosas que lo que comento, muchas historias pues no sabrán ni de qué les estás hablando. Así que bueno, he intentado comentar un poco lo que voy viendo de gente que ya está en el proceso de Chipre y tiene problemas y me contacta, espero pues que te haya servido un poquito. Si necesitas más consultas en cuanto a esto, tengo mis consultorías que te los dejo aquí en etiquetas y en descripción. También tengo mi formación Libertad Fiscal si quieres ver pues el proceso de Chipre cómo combinar con distintos tipos de empresa, tienes todo ahí detallado y también pues espero verte pues en los siguientes vídeos de YouTube. Puedes ponerme en los comentarios lo que te gustaría ver, te agradecería muchísimo, un fuerte like y espero verte en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!